En mi flaquear Si estoy turbado, Tú eres quien me calma En mi fallar, Tú nunca has de cambiar En Ti, Señor, soy elevado al cielo En Ti, Señor, me echo a volar Cuando llego al fin, Tú solo has empezado En Ti, Señor, mi todo encuentro en Ti Si estoy perdido, me salvas del peligro Y al caer, me alzas otra vez Si me resisto, Tu amor me vence Y Tu paciencia, Dios, no tiene fin En Ti, Señor, soy elevado al cielo En Ti, Señor, me echo a volar Cuando llego al fin, Tú solo has empezado En Ti, Señor, mi todo encuentro en Ti Cuando llego al fin En Ti, Señor, mi todo encuentro en Ti Tú solo has empezado En Ti, Señor En Ti, Señor, mi todo encuentro en Ti En Ti, Señor, mi todo encuentro en Ti En Ti, Señor, mi todo encuentro en Ti Señor, mi todo encuentro en Ti Señor, am Schön, jagad function neuve en Ti Gracias.